... Siguiendo el rastro, la presencia de los judíos en los territorios españoles medievales, se advierte con facilidad que vivieron hasta su expulsión los unos o su conversión los otros, influyendo de manera decisiva en la historia y características de lo español. Desarrollaban actividades especializadas, artesanos, comerciantes, cumplían funciones financieras, préstamos, créditos a los señores y reinos, actividades que más tarde realizarían los bancos nacionales e internacionales. Destacaban en profesiones liberales, médicos, polígrafos, traductores, y en actividades comerciales e intelectuales en una sociedad de campesinos apenas salidos de la servidumbre y dominada por la iglesia en unos casos y por los señores feudales en otros. Y no fue raro por todo ello que los hebreos realizaran aportaciones culturales a la España de aquellos tiempos y los conversos en épocas posteriores. Y si en la Castilla y la Cataluña cristianas de aquellos siglos crearon la suma mística de la Cábala, en la Andalucía, más propicia a las actividades placenteras de la vida, ensayaron la síntesis entre el racionalismo y las religiones para intentar que las creencias de la fe fueran más cercanas al hombre cotidiano, más comprensibles para él. ¡Gracias! 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 Al Andalus tuvo ciudades notables como Sevilla, Granada, Cádiz, la Hebrea Lucena y tantas otras donde el arte, lo humano como dimensión, ofrece sus más acabados exponentes. En una de ellas nació el mayor pensador judeo español, uno de los gigantes de la escuela filosófica arábigo-andaluza. Sus ideas, su síntesis de lo racional y lo religioso, influyeron en el desarrollo intelectual español llegando hasta nuestros días. Nos estamos refiriendo, como no, a Maimónides, que nació en este cruce de caminos de la historia, Córdoba. Aquí convivieron de manera fecunda, en paz, a lo largo de mucho tiempo, tres civilizaciones. Una de ellas, la hebraica, está muy presente en nuestra actual civilización, en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes vitales. Y yo me atrevería a afirmar que de manera muy especial en Andalucía y de forma todavía más singular en Córdoba. Para los cordobeses, Maimónides, que es un sumando, un sumando egregio esplendoroso de la gran cadena civilizadora hebraica, es objeto de continuas referencias de culto casi idolátrico y, sobre todo, objeto de estímulo para las jóvenes generaciones. Otro alto en el camino del exiliado español, Fez. Nos encontramos en la antigua medina de la bella ciudad marroquí de Fez, ante la casa donde, según la tradición, vivió el gran filósofo judeo-cordubés Moisés Ben Maimón Maimónides. Heredero directo de la España medieval de las tres culturas, un joven Maimónides, llegado desde la Córdoba natal e iniciado en estudios de astronomía, medicina y metafísica, escribió aquí sus obras juveniles, el tratado de lógica, la epístola sobre las persecuciones y el inicio a los comentarios de la Mishná, obras de una anticipada madurez que evidencian su libertad de espíritu y una clara posición crítica a favor del racionalismo. Los años pasados en Fez por el gran pensador judeo-arábigo andaluz han merecido numerosos trabajos de investigación y las legítimas reivindicaciones de sucesivas conmemoraciones a cargo del judaísmo marroquí, que en su mayoría de origen sefardí está actualmente extendido por el mundo entero. Maimónides desde Fez partió para Jerusalén encontrándose la ciudad asediada por los cruzados, por lo que fijó definitivamente su residencia en Egipto, allí donde realizó el resto de su gran obra, entre ellas la guía para perplejos, un magistral alegato a favor de la conciliación entre la fe y el razonamiento. Muerto en Egipto, según propio deseo de Maimónides, su cuerpo fue trasladado a Tierra Santa y según la tradición en Tiberiades reposa eternamente. Hasta nosotros ha llegado una leyenda por la cual podemos conocer el lugar donde reposan los restos del sabio andaluz Maimónides. Según la tradición, el camello que transportaba su cuerpo guiado por el dedo de Dios se detendría en un lugar determinado. Fue aquí, en Tiberiades, junto al mar de Galilea. Y aquí su memoria es venerada día a día, casi ocho siglos después de su muerte. Aquí, en Tiberiades, junto a la considerada tumba de Maimónides, nuestro universal filósofo español, qué mejor símbolo de ese lazo tendido a través del Mediterráneo entre Córdoba y Tiberiades, centros universales del pensamiento medieval. 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 ¡Gracias! 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 La creación, la criatura de ti. Expulsados de sus reinos por los reyes católicos Isabel y Fernando en nombre de la verdadera fe, los exiliados fueron bien acogidos por otros países. Y no solo lo hicieron reinos musulmanes como el Imperio Otomano, el de Marruecos y otros del norte de África. También los estados papales, gobernados por la máxima autoridad católica, el Papa, los recibieron con la mejor disposición. Allí rehicieron sus vidas y las madres volvieron a acunar a sus hijos con viejas nanas castellanas. Carcasona, Aviñón, Cabellón, Montpellier, Narbona, Perpiñán, Toulouse, Bayona, Pesena, Burdeos y muchas otras ciudades del sur de Francia recibieron a los hebreos españoles. Llegaron solo con sus conocimientos, el único bien que podían llevarse consigo de acuerdo al real decreto de expulsión de los reyes católicos españoles. Y allí reconstruyeron sus existencias, contribuyendo con su esfuerzo al engrandecimiento de la tierra que los había acogido en tan difícil hora. El primer núcleo de influencia de la música judía en España es, para mí, el más indiscutible y al mismo tiempo el más misterioso. Se ejerce con anterioridad al siglo IX a.C. y consiste en la influencia tremenda que la música judía, la música de la sinagoga, tiene sobre la música primera cristiana española. Los judíos establecidos en España prácticamente antes de la llegada de Cristo, pero después de la llegada de Cristo, fueron el primer germen para el nacimiento de formas musicales españolas que hoy permanecen en el misterio, sobre las que hay que investigar, pero es una cepa, una base, evidentemente básica para el nacimiento, de lo que posteriormente, en pleno medievo y en el renacimiento, constituyó la música española. ¡Gracias! 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 Este motete de creación española es un claro exponente de liturgia hebrea e hispana, anterior a la expulsión, y pertenece a la tradición de los falsos conversos que en secreto y a pesar de la Inquisición, conservaban su fe. Esta composición contiene palabras en varios idiomas, hebreo, español, árabe, y una cantidad de términos probablemente corrompidos, quizás escrito en un código secreto para no dar pistas a los investigadores del santo oficio. Lo que sí demuestra claramente es la existencia de una creación litúrgica y musical judeo-española medieval propia, y es un hecho notable para los estudios musicológicos hispanos. Esta singular pieza, un verdadero tesoro histórico, único en su género, es interpretado por el conjunto siriab de Sevilla en un verdadero esfuerzo de reconstrucción musical. Constituye un inapreciable aporte al conocimiento de la cultura hebrea de España. ¡Gracias! 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 El segundo núcleo de influencia judía en España va desde el siglo X más o menos hasta la expulsión de los judíos por los reyes católicos. No se puede hablar aquí de influencia judía, más bien se debe de hablar de interdependencias. Es el momento álgido de la lirca judía a partir del siglo X y XI y en ella España ya no sólo recibe, a partir de las muasajas y otros sistemas, música y poética judía, sino aporta. De hecho, cuando oímos, por ejemplo, las canciones de Martín de Kodax o posteriormente las cantigas de Alfonso Díaz del Sabio, nos preguntamos qué parte de estas músicas las ha recibido España del periodo judío, del pueblo judío y qué parte aporta España. Lo que está claro es que cuando la arcipreste de Ita nos transmite una canción como es Calvi Calvi, que después conoceremos a través de Salinas, vemos que es una canción que tiene nombre y tiene letra judía, pero ya no sabemos distinguir qué parte hay ahí de música propiamente oriental judía y qué parte de música española. El misterio se ha producido. Es la recepción por parte de los judíos de la música popular española. Estará preparada la realidad, estará preparada la historia para que a partir del siglo XV y XVI comencemos a hablar de música sefardí, en la cual ya es un mismo, es una misma provincia, es decir, es una música judía que es una provincia de la española y en la cual musicalmente no se puede distinguir qué es español y qué es judío. ¡Suscríbete! 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 El corazón del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. El corazón, del 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 La música popularmente conocida como música sefardí, es decir, aquella música que los judíos han seguido cantando con texto en español, en judezno, desde la expulsión por los reyes católicos prácticamente hasta nuestros días. Es importante señalar que la parte de esta música realmente es una auténtica provincia de la música española y al decir provincia hay que concretar, la música del norte de África y la música sefardí que se conserva en España es propiamente aquella a la que podemos dedicarle este apellido de provincia de música española. Por lo contrario, el segundo núcleo de música sefardí en torno a Grecia y el tercero en torno a Turquía, evidentemente a partir sobre todo del siglo XVIII, se han separado absolutamente de la metrópoli por la gran influencia, por la gran fuerza que la música árabe tiene sobre ello y ya no se puede hablar hoy de este tipo de influencia, de interrelaciones y por tanto de provincia. Es importante destacar que en torno a la música sefardí España tiene a lo largo del Mediterráneo una influencia, tiene su segunda casa musical y lógicamente además los sefardíes cantan temas no principalmente judíos, temas relacionados con la España que vivieron. Un ejemplo acabado de ello es este romance sefardí recogido en Marruecos, donde la confesión y el arrepentimiento católico juega un papel decisivo en la historia que nos relata. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Nublado, era nublado, la luna no parecía, las estrellas en el cielo, juntas van en compañía. Salónica fue uno de los puntos donde se congregaron millares de sefardíes hasta su aniquilamiento por la barbarie nazi. Un superviviente de aquella masacre lleva en sus recuerdos voces con raíces en las tierras de Granada. ¿Cómo es que usted conserva esa memoria? Esa memoria porque no soy ni pequeño, soy chico, ya tengo bastante edad. Y eso todo yo lo tuve como heredad de mis parientes, de mi madre y de mi padre. Porque ellos no mancaban en nuestra casa de hacer cantes españoles. Sea mismo cuando mis hermanicos chicos se dormían, ellos también los hacían dormir con cantes españoles. ¿Cantes de cuna? Cantes de la cuna, mucho justo, cantes de la cuna. ¿Y usted recuerda? Y yo me acuerdo de todo eso, sea de mi padre, sea también de mi querida madre. Esa querida madre. Y mi madre tenía un nombre español, Flor se llamaba. Las flores, Flor se llamaba mi madre. Mi hermanica se llamaba Alegre. Es nombres españoles. Naturalmente. Indecuible. ¿Y de estos cantes profanos, romances, cantigas de boda, de cuna, de amor? Aquí se hacía grandes fiestas cuando se lavaba la lana. Cuando las mujeres que se iban a casar, unos cuantos días antes de casarse, traían muchos sacos de lana sucia, la cual la lavaban. Y la hora que se lavaba la lana, se hacían unos cantes muy, muy hermosos, en español. ¿Y cómo era alguno de esos cantes, se acuerda? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo es... Ya salió de la mar la galana, con un vestido dali blanco. Ya salió de la mar, entre la mar y el río, entre la mar y el río. Nos creció un árbol, debe mi brillo. Ya salió de la mar, ya salió de la mar. Otro gran centro sefardí fue y es Estambul, considerada capital de otra provincia hebreo-española. Allí siguen vigentes viejas canciones conservadas por jóvenes intérpretes, de cuyos temas han realizado nuevas y modernas versiones. Por la tu puerta yo pasí, te pide a sentada. ¡Gracias! 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 Sofía! Sofía, la síntesis balcánica de la coexistencia de varios pueblos en una de sus expresiones. ¡Gracias! Lo que es, gracias a ti, si se conlleviendo, a esta vez es a decir, quembre, a la sanidad No te gustas las parras, que no te faltan por comer, que no te faltan por comer, que nos arrabia la mujer. Yo no te dices al amor, que no te vayas a Estambul, que no te gastas las parras. La sinacoga ha sido el centro de la vida en todas las comunidades sefardíes esparcidas por el mundo, y no solo en materia religiosa, sino abarcando todo tipo de actividades. ¿Por qué? Cuando el estado judío, el estado de Judá, fue arrasado por Nabucodonosor y toda la población llevada cautiva a Babilonia, se encontraron los judíos, por un lado sin templo, es decir, sin el lugar donde se celebraban sus ritos, sus sacrificios, etc. Y por otro, corrían el grave peligro de perder su identidad como tal pueblo. Por eso empezaron a reunirse los días de fiesta, los días de descanso, del trabajo, en pequeños grupos, donde los más instruidos explicaban a los demás las costumbres, las tradiciones, con objeto de que se mantuvieran vivas, que era lo que les había de dar la identidad como grupo común, como pueblo en definitiva. Esas reuniones, repito, mantuvieron la cohesión como grupo de ese pueblo judío, que una vez liberado por Ciro y pudiendo volver a su país, mantuvo esta institución, aunque ya no le fuera necesaria por tener de nuevo templo. ¿Por qué la mantuvo? Pues indudablemente porque le estaba dando un carácter nuevo al pueblo judío, una transformación importante que daría lugar al judaísmo tal como lo conocemos hoy. La sinagoga en Sefarad era lo que podríamos llamar el centro cívico, es decir, el lugar donde los judíos de este barrio se reunían en asamblea para discutir las cuestiones más importantes que afectaban a su vida en común o a su vida de relación con otras comunidades, la de los cristianos, por ejemplo. Ahí se discutían los estatutos y se aprobaban los estatutos u ordenanzas que debían regir su vida desde un punto de vista jurídico, social, comunal. Se discutían los impuestos, se discutía todo lo que desde un punto de vista social o político podía afectar a esa vida en comunidad. Este sistema de utilizar la sinagoga como centro cívico para las cosas más importantes de la vida en sociedad lo llevaron los sefardíes, es decir, los judíos que descienden de los expulsados de España a todas las comunidades sefardíes repartidas por el mundo. Las imágenes de estas sinagogas, desperdigadas por los más diversos países con sus variados estilos, acordes la mayor parte de las veces con la arquitectura del lugar y de la época, son una demostración de la vitalidad de esta institución judaica. Si bien sus exteriores son distintos, en sus interiores late un mismo sentir, mantener una tradición secular transmitida de padres a hijos, unas pautas de moral y comportamiento que constituyen el patrimonio de todo un pueblo. En el corazón de la city, la más antigua sinagoga británica, la hispanoportuguesa de Londres, cobija la tradicional oda al Señor, al Altísimo, invocada en el antiguo ladino judeo-español. Bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, que liga nuestra raza con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha piado, lo ha dado al Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, bendigamos al Altísimo, por el pan segundamente, y también por los manjares que comimos juntamente. Bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, 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 bendigamos al Altísimo, por su leyenda, 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 bendigamos al Altísimo, por su leyenda. con alegría y permanencia. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha habido lo ha dado al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. En Caballón, una ciudad cercana a la que fue capital papal, a Viñón, existe una pequeña y hermosa sinagoga. Hoy, cerrada al culto, ha sido convertida en monumento nacional francés. Buenas semanas, nos del dió, Buenas semanas, nos del dió, Buenas semanas, nos del dió, Alegres y sanos, Buenas semanas, nos del dió, Alegres y sanos, Para fadar y ser cusir, Para fadar y ser cusir, Para ponerte feliz, Buenas semanas, Buenas semanas, nos del dió, Alegres y sanos, Buenas semanas, nos del dió, Buenas semanas, nos del dió, En Newport, la tradicional ciudad de Nueva Inglaterra, en el recinto de la sinagoga sefardí de Touro, una de las más antiguas de los Estados Unidos, construida a semejanza de la española de Amsterdam, oímos al grupo The Boys of the Turtle, la voz de la tórtola, nombre de resonancias bíblicas. Estos jóvenes norteamericanos rememoran una canción profana sefardí traída por sus abuelos desde el Mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! Hoy, lelelele, hoy, lelelele, solo con mi primo amor. Andemos al café, yo seré tu caballer. Andemos al café, yo seré tu caballer. Hoy, lelelele, hoy, lelelele, yo seré tu caballer. Hoy, lelelele, hoy, lelelele, yo seré tu caballer. Hoy, lelele, hoy, lelele, hoy, Shit. Hoy, lelele, hoy,icGrath. Hoy, lelele, hoy, spooky beer. Hoy, lelele, hoy,振e tu caballer. Amén. 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 La España de las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía, es la tierra generosa donde se nutre la vida judeo-española hasta 1492 y también la posterior, la sefardí, transformada, enriquecida por otras hasta hoy. Ignorar el resultado de esta coexistencia en los estados medievales españoles es desconocer uno de los más importantes frutos de la Iberia fecunda, como ha sido llamada nuestra patria, tan pródiga pero tan proclive a olvidar, a desconocer lo mejor de su herencia cultural. Asumir por parte de los españoles de hoy este legado, la aportación de los tres pueblos, de las tres religiones, a nuestra identidad nacional, es misión ineludible en la que nos debemos empeñar en esta nueva etapa histórica de nuestro país. La convivencia entre los tres pueblos que habitaban la península ibérica se mantuvo durante muchos años, ocho siglos. Y a pesar de la complejidad de aquellos tiempos, dio frutos excepcionales. Cuando grandes ciudades como son hoy, París o Londres, no eran más que aldeas de calles angostas y oscuras, Córdoba estaba habitada por más de un millón de personas y sus calzadas estaban pavimentadas e iluminadas. En Toledo, la escuela de traductores transfería a la cultura occidental las sabidurías oriental y helena. En esta ciudad de Granada, conocida en árabe como Garnatat al-Yahud, ciudad de los judíos, se construía la maravilla arquitectónica de la Alhambra que aún deslumbra al mundo entero. Esta relación entre los tres pueblos hispanos, cristianos, musulmanes y judíos, fue uno de los claros exponentes de la historia de la humanidad y una clara demostración de que, para tiempos venideros y quizá para nuestros días, es posible convivir. Pero la fortaleza de unos y la debilidad de los otros rompió el equilibrio. Este añejo romance sobre el jefe moro que pierde su ciudad a manos de las tropas cristianas, conservado por la tradición sefardí en otras orillas del Mediterráneo desde aquellos tiempos, es quizá un hecho más que corrobora todo lo anterior. A Benámar canta la derrota de los árabes en España. Comenzaba para nuestro país una época distinta. Primero serían expulsados los judíos y poco después los moriscos. A Benámar canta la derrota de los árabes en España. En la mente de los vencedores, sólo existía la vida de los árabes en España. En la mente de los vencedores, sólo existía la vida de los árabes en España. En la mente de los vencedores, sólo existía una fe, la triunfante para todos los españoles. El rastro de las otras debía ser borrado. Yo te agradezco a Benámar canta la derrota de los árabes en España. En la mente 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 de los árabes en España. Gracias. Gracias.